¿Cómo están todos? Bienvenidos, aquí está lo más importante y en cortito Comenzamos con el chicharito porque termina contrato con el Galaxy al final de este año y podría ser la oportunidad de Chivas para que vayan por él y se dé el soñado regreso Eso sí, Hernández debería bajar su sueldo pues ahora es de los mejores pagados de la MLS y Chivas no suele soltar esas cantidades, ya veremos Mientras tanto Efraín Juárez aseguró que al mexicano se le menosprecia en Europa No soy europeo, no soy belga, soy mexicano con mucho orgullo, soy feliz de eso pero te ven y te miden diferente, como un mexicano viene aquí a enseñarme ¿Qué ha hecho? Cuando vienes a una cultura diferente siendo extranjero que además la realidad es que México no representa algo importante a nivel mundial en el fútbol Tienes que ir remando contra el corriente muchas veces y sacar el carácter, la capacidad y el ser mexicano Fuerza, porque si no, la realidad es que también te comen Así lo dijo Efraín, hoy auxiliar técnico en el Brujas ¿Qué les parece? Desde Holanda llegan noticias De acuerdo con diversos reportes encabezados por colaboradores de Fútbol Transfer Feyenoord habría recibido una oferta formal por Santiago Jiménez El equipo del cual ahora no se revela el nombre tiene el objetivo de sumarlo a su plantilla para el segundo semestre de esta temporada o sea para enero no se esperarían hasta verano y buscarían amarrarlo de una vez Según Transfer Market en este momento Santi aumentó su valor hasta 40 millones de euros Los delanteros goleadores jóvenes de la ERI Divice suelen ser muy del interés de los equipos más importantes en Europa Así que sería normal que no sea la única y comiencen a llegar más propuestas pronto Nos vamos a España porque César Montes es duda para el partido contra el Girón el domingo Gaisa Gaitano, su DT, dijo César Montes vino el jueves por la noche de la selección y este viernes ha podido hacer algo pero viene de jugar dos partidos con México Vamos a ver cómo está la gente el sábado y aquí vemos en qué condiciones y si están al 100% para jugar Así lo dijo En este momento el Almería es último de la tabla y urge que comiencen a ganar puntos si piensan en salvarse Santiago Baños explotó contra la Federación Chilena de Fútbol Asegura que la lesión de Diego Valdés es su culpa Se me hace una falta de respeto lo que hizo Chile como federación, como selección Se les avisó Se les mandó un estudio de lo que venía haciendo Diego Lo veníamos recuperando de la fecha FIFA anterior Se les pidió que analizáramos la carga que había tenido en el tema de la evolución de minutos y bueno Lo ponen 87 minutos a todo lo que da y luego lo vuelven a iniciar en el segundo partido Se me hace lamentable que no piensen también en la parte de los equipos que somos al final del día los que le pagamos Así lo dijo Santiago Baños que ahora su equipo no cuenta con su mejor jugador La FIFA estudia darle más partidos a Monterrey En la Copa del Mundo Diego Medina de TUDN dijo que la idea sería darle 5 de los 10 juegos que se le darían a México para repartir entre Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey ¿Por qué? En la nota no se aclara del todo pero seguramente simplemente les gustó más la sede por el estadio, por la ciudad y demás Se ha rumorado también que México podría tener más de 10 juegos finalmente Ya veremos ¿Les gustaría que Monterrey tuviera la mayoría de los partidos en la Copa del Mundo? Nos vamos a Europa porque Papu Gómez dio positivo a doping y recibiría una sanción de dos años sin jugar al fútbol profesional El control fue realizado en Sevilla en noviembre del 2022 días antes del Mundial Papu asegura que tomó un jarabe de sus hijos pues se sentía mal La noticia sigue en desarrollo y faltan detalles por confirmarse En Inglaterra, Pep Bardiola opinó del Balón de Oro Siempre digo que el Balón de Oro tiene que ser dos sectores uno por Messi y después de buscar el otro entonces, ¿Jale debería ganar? Sí o sí Queremos el tribo porque ha sido 50 millones de goles pero, por supuesto, Messi si te digo que la peor, la peor, la peor la peor de Messi es la mejor para el resto de los jugadores ambos merecen Egoisticamente, yo diría que quiero Erling porque nos ayudó a lograr lo que hemos logrado pero, yo diría que es infertivo, si Leo ganan quieren la Copa del mundo pero es bueno que muchos jugadores de Man City estén allí por la primera vez por muchos años y eso nos hace muy orgullosos por toda la organización, por todos nosotros Kangy Lee es ahora el jugador del PSG que más playeras ha vendido esta temporada según el periodista francés Abdela Bulma el ex jugador del Mallorca se adueñó de la estadística después de que el PSG abriera una tienda en Seúl a finales de julio pasado donde el 70% de las playeras que se venden ahí son de Kangy Lee Esto es todo por ahora camaradas suscríbanse si les gusta el contenido y para andar bien atentos todos los días con lo más importante Gracias por ver y nos vemos más tarde en el segundo video del día Atentos 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 Atentos